¿Qué tal estimados amigos? Buenas noches, tengan todos ustedes, saludos. Les saluda su amigo Jorge Cabral del canal de Conciencia X. Nos encontramos en una colonia que ha sido muy cuestionada con respecto a relatos paranormales. Ahorita venimos a una casa en donde un vecino de por estos rumbos nos señala que aquí se parece una sombra. La sombra de un señor o de una bruja que supuestamente los ha estado manipulando o los ha estado molestando. Entonces, estimados amigos, mi nombre es Jorge Cabral. Vamos a empezar nuestro recorrido paranormal, buscar el fantasma, el lente, en explorando el orgullo paranormal. Nos vamos a darle, vamos a entrar a esta casa desde la colonia Valle de Santa María y vamos a ver si detectamos esa supuesta sombra. Vamos a poner el Speedy Box, vamos a hacer algunas pruebas de voces, de psicofonías, a ver si escuchamos algo. Así que, si tú ves algo, alguna sombra que se mueve por algún lado, pues obviamente te pido de favor que hagas alguna captura. Y pues vamos a empezar a iniciar este recorrido paranormal. Miren nada más, esta es la casa, esta es la supuesta casa en donde dicen que han visto una sombra que molesta a los vecinos. Entonces, pues obviamente nos invitaron a visitar, porque dicen que se aparece una sombra, no saben si es de una mujer o de un hombre. Entonces queremos suponer que está lleno de psicofonías. Bueno, vamos a entrar a ver si podemos escuchar algo. Vean ustedes nada más, si escuchas algo, alguna psicofonía. Vean ustedes, obviamente, quiero pensar que aquí entra gente a hacer sus cosas, ¿no? Te recuerdo que estoy en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León. ¿Qué sector es aquí? Sector Nápoles, ¿no? Mira nada más. Que conozcas la casa. Obviamente, pues es una casa que también la utilizan para... ¿Quién vivía aquí? La verdad es que no lo sabemos. Ya nada más entre la maleza. Te pido de favor que compartas la transmisión. Que le des un like por ahí. Suscríbete a mi canal de Conciencia X. Por medio de YouTube, amigos de Conciencia en Facebook. Este cuarto tiene algo muy peculiar. Este cuarto es el que ahorita llegamos. Le comentaba aquí a la persona que me acompaña que si se sintió una energía bien cabrona. Entonces... La verdad es que no quiero ni entrar, cabrón. Mira nada más. ¡Hola! ¿Algún ente, fantasma? Que se quiera manifestar. Te recuerdo que estamos en la Colonia Valle de Santa María. En Pesquería, Nuevo León. Suscríbete a mi canal de Conciencia X. En YouTube. Amigos de Conciencia en Facebook. Este cuarto es el que se siente bien cabrón la energía. Miren nada más. ¿Sabes qué? Huele de la chingada. ¡Hola! ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Vamos a poner el Espíritu. Vamos a ver si podemos escuchar algo. Espero que sea exclusivamente en este cuarto. Vamos a ver si escuchamos algo. Este no es algo. Se siente bien cabrón aquí la energía. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Algún ente, fantasma? ¿Cómo que nada? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dijiste que te llamas? Es un hombre. Es un hombre que se está tratando de contactar. ¿Sí lo viste? No, no, no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No lo escucho bien. Ya comentó algo. ¿Aquí moriste? ¿Aquí moriste? ¿Aquí moriste? Sí, sí moriste aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Te puedes acercar a la luz? ¿Te puedes acercar a la luz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te molesta mi presencia? ¿Te molesta mi presencia? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Ocupas luz para irte? Acércate a la luz para saber que estás aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí moriste. Ahí. No digas nada. Ahí. ¿Eh? Ahí. No digas nada. ¿Cómo te llamas? ¿Zahid? ¿Te llamas? ¿Moriste aquí, Zahid? ¿Moriste aquí? ¿Moriste aquí, Zahid? Aquí está parado, ¿eh? Yo pienso que aquí está. Mira nada más la luz de la energía, el detector de energía. Claramente se mueve. Mira nada más. ¿Moriste aquí, Zahid? ¿Moriste aquí, Zahid? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué moriste, Zahid? Yo pienso que está parado. Aquí. Aquí está parado. ¿Estás a un lado de mí? Escucha una mujer. ¿Hay alguien más a un lado de ti? ¿Hay alguien más contigo? ¿Hay alguien más aquí contigo? ¿No te deja hablar? ¿No te deja hablar? ¿Qué te pasó aquí, Zahid? ¿Qué te pasó? Recuerdo que hicimos amigos que estamos en la Colombia Valle de Santa María. Este cuarto se siente una energía pesada. Yo pienso que me está siguiendo, doctor. Mira. 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 Ahí está la luz, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Me está siguiendo, sí o no? ¿Quieres que te dé luz para que te vayas? ¿Una veladora o algo para que te vayas? ¿Te hicieron algo aquí? ¿Te hicieron algo? ¿Te hicieron algo? ¿Te torturaron? ¿Te hicieron algo para que te vayas? 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 ¿De qué murió? No nos ha revelado, pero si tú escuchas algo ahí por medio de la transmisión, te pido de favor que comentes en qué minuto. Mira, si te fijas, este es un detector de energía que nos puede decir dónde está el lente. Mira, ahí ya está apagado. Pero si lo muevo, eso quiere decir que el supuesto... De nada, ya se apagó el Escribox. Quedan 20 de batería. Quedan 20 de batería. ¿Dónde? Aquí. Muy bien, estimados amigos, pues bueno, nos encontramos aquí en el municipio de Pesquería, Nuevo León, en la Colonia Bahía de Santa María, en donde supuestamente detectamos ahí algunas psicofonías. Te pido de favor que te suscribas a mi canal de Conciencia X, vamos a seguir explorando, para que conozcas la casa por fuera. ¿Está bien? Mira nada más. Ahí, cabrón. Aquí es donde sentimos la energía pesada. ¿Quién no habrá pasado por aquí? ¿No? Y sentí, cuando me empezó a contestar, sentí un escalofrío. Entonces, estimados amigos, vamos a venir próximamente a dejar una veladora, a ver si podemos dar luz. Si es que la persona murió aquí, como nos comenta por ahí. Entonces. Te pido de favor que. Esta es la casa de Valle de Santa María. Explorando el Nuevo León Paranormal. Gracias. Gracias. Gracias.